Recta final del Mis Honduras Mundo 2015 en vivo por Telesistema Canales 3 y 7. Me dirijo a donde están los abogados Marlos Iván Rodríguez y la abogada Inés Yadira Cubero. Me van a entregar el veredicto del jurado. Recuerden que de estas siete señoritas que están en el escenario, solo tres serán premiadas. La Mis Honduras Mundo, la primera finalista y la segunda finalista. Hay cuatro señoritas que se retirarán sin corona y sin banda, salvo las bandas de los lugares a los que representan. Estoy esperando. No me lo den sobre, me lo puede dar abierto sin problema. Para tener de inmediato, cuando estamos en vivo, tuvimos media hora de homenaje a María José Alvarado. Este evento ya tiene dos horas con quince minutos, además del homenaje a la reina saliente María José Alvarado. En este momento los abogados me van a entregar el veredicto con la segunda finalista, la primera finalista y la Mis Honduras Mundo. Solamente necesito esos tres nombres. Los premios que recibirá la ganadora del concurso, su primer viaje a representar a Honduras en el Miss Mundo en Esania, China. Una veja de estudio otorgada por la UTH, un vestido otorgado por el diseñador Inti Bucano, radicado en Nueva York, Julio César. Ahora sí. Bien, ya tenemos el veredicto del jurado. Vamos a invitar al escenario a entregar trofeo y corona, la corona y la banda. A la señorita Ruth Arita. Ruth Arita trae la corona para la segunda finalista de este certamen. Señoras y señores, en la opinión del jurado, la segunda finalista de este certamen es la representante de la CEIBA, Corina Flores. Corina Flores es la representante de la CEIBA y gana el título de tercer lugar del concurso, al que hemos llamado segunda finalista. Señoras y señores, ahora vamos a nombrar a la señorita que, en caso que la Miss Honduras Mundo 2015 tuviera algún problema y no pudiera representarnos en Esania, China, en el concurso Miss Mundo 2015, ella tomaría el lugar de la Miss Honduras Mundo. Primera finalista, segundo lugar de este certamen, es la señorita Dan Lee. Andrea Nicole Salinas. El Mister Honduras Mundo le impone la banda. Y Ruth Arita, la reina de este certamen, le coloca la corona. Bien, si se pueden unir las cinco señoritas que están atrás, porque solamente una de ellas es la Miss Honduras Mundo. Entre esas cinco señoritas que están en el escenario, voy a nombrar a la Miss Honduras Mundo 2015, señoras y señores. Entre Colón, Tegucigalpa, Olancho, San Pedro Sula y Santa Bárbara, ingresa el señor Eduardo Zabla con la banda que le va a imponer a la nueva soberana y Ruth Arita trae el trofeo. Señoras y señores, la Miss Honduras Mundo es Gabriela Salazar, Miss de Tegucigalpa. Gabriela Salazar, recibe además regalos de Reloquería y Collería El Diamante, de Casa Merren, del Almacén 999, de Reloquería y Collería La Cima, de Eibon, de Dinsa, de Lobable, de Bodeguita Semma y de la Casa Panayotín. Un vestido de gala otorgado por el seiveño radicado en Costa Rica, David Sequeiro. Un vestido de gala otorgado por el hondureño Jorge Andrade, radicado en Los Ángeles, California, para usarlo en el Miss Honduras. Y también un diseño de un vestido de gala otorgado por el diseñador seiveño Adolfo Canaca. En este momento, Eduardo Zabla coloca la corona a Gabriela Salazar. Tenemos a la sucesora de María José Alvarado y es Gabriela Salazar, una bella mujer de 23 años. Que representó a Tecucigalpa, estudiante de tercer año de Mercadotecnia, que mide un metro setenta y cinco de estatura. Treinta y cuatro, veinticinco, treinta y cuatro, sus verdidas corporales. Salvador, nuestra felicitación a la nueva reina, a la nueva Miss Honduras Mundo dos mil quince. Y te cuento, Salvador, con esta alegría, con esta emoción de esta nueva soberana, te cuento que gracias al cariño de nuestros televidentes, estamos en el trending topic, estamos con nuestra página web, www.televicentro.hn, saturada. De la cantidad de mensajes que nos han enviado utilizando el hashtag de esta noche, señorita Honduras TBC. Muchísimas gracias a todos, a todos, por enviar cada uno de esos mensajes. Gracias por su teleaudiencia, gracias por habernos visto a través de www.televicentro.hn en toda parte del mundo. Hemos roto récord de audiencia en esta hora de las diez de la noche con cuarenta y ocho minutos.